Globaliza Games presenta Emporio, un juego para arrasar. Ayuda a los Estados Unidos a conquistar el mundo. Me pido presidente. Me pido propaganda encubierta. Pues yo, industria momento. Yo me pido Wall Street. Una carta top secret del Pentágono dictará la misión. Ayuda a China y a India a lograr la democracia. Y comienza el juego. Habrás de desmoronar la paz mundial, pero cuidado, pequeños enemigos tratarán de defenderse. ¿Qué hacemos? ¿Le imponemos un bloqueo económico o financiamos a los terroristas locales? Las dos cosas. Las Naciones Unidas desaprueban su política. Las cosas se complican. Juega bien tus cartas. India asesina a focas malayas. Hay que ayudar a las pobres. Convoco a la OTAN para aprobar ataques nucleares preventivos. Sitúa tus bases estratégicamente, lanza los dados y ¡ataca! Bien, comienza el justicia en milita de verdad. ¡Bomba afuera! Haz la guerra con honor y coraje. Bombardea siempre desde la distancia. Media ase en llamas. Un millón de muertos. Mil manifestaciones pacifistas. Y la bolsa sube cinco puntos. La paz se restablece. El líder comunista, genocidio, ultranacionalista, fundamentalista y antidemócrata malo ha muerto. Y el joven neoliberal bueno asegura que no habrá más matanzas de focas malayas. Disfruta del triunfo, pero no olvides a los que te financian. Los lobbies y multinacionales siempre agradecen su parte del pastel. El equilibrio debe prevalecer. Gana puntos extras sofocando el socialismo allá donde asome. Fomentando la pobreza y vendiendo armas al tercer mundo. Hay mucho mundo por pacificar. Diseña el futuro, pero también conoce cómo lo consiguieron en la realidad. Con este completo manual aprende a jugar viendo las campañas de Corea, Vietnam, Granada, Haití, Panamá, Somalia, Filipinas, Kuwait, Yugoslavia y muchas más. Comprando ahora Emporio, te llevarás estos magníficos regalos. Una bandera mural de Estados Unidos, el príncipe de Maquiavelo versión ilustrada y este simpático llavero. Un 0,7 de tu compra irá destinado a los pandas del Zoo Free World en Pensilvania, a la construcción del escudo antimisiles mundial y a la implantación de la censura mediática y el espionaje institucionalizado en tu país.